De la matada de fe Cuando alguien se puede fijar en ti Entonces ahora que tengo esta oportunidad Pues que te puedo decir No la quiero desaprovechar La voy a vivir al máximo Y voy a tratar de que las cosas salgan bien Para poder trascender Yo vengo aquí a trascender A tratar de dejar una huella Y ahora estoy muy contento Por eso que pasó El poder portar esta playera es muy importante para mi Lo tomo como un reto Ya lo dije Bien lo mencionas A veces tenias jugadores de mucha experiencia Los que ya mencionaste Grandes jugadores que a mi me dejaron Una gran enseñanza Y que finalmente hubo partidos Donde ellos no estuvieron ya sea porque estaban en selección Y a mi me tocaba comandar A veces esa parte defensiva O tratar de hacer una referencia Más que nada Porque no te puedo decir que eres el jugador más importante Porque tienes a cuatro jugadores En una línea que todos son Bastante importantes Entonces lo que yo aprendí Traté de absorberles muchas cosas a ellos Como su experiencia Como cosas que en una defensa central Tienen que estar en cada partido Porque es mucha concentración Es mucha chispa Es tratar de sacar siempre ventajas sobre el delantero Y en este momento Yo me siento preparado para hacerlo Ya mantuve mi proceso de aprendizaje Siento que absorbí buenas cosas Y este es un buen momento Como para yo empezar a demostrar a la gente Que yo tengo por un lado De transmitir esa parte Me corresponde Y creo que me siento bastante preparado Y creo que me siento bastante preparado Siento que he obtenido esa madurez como jugador Y bueno es momento de simplemente montarlo en la cancha No tanto hablando Simplemente ser un ejemplo Ser un ejemplo en la cancha Y transmitírselo a mis compañeros Claro que estoy listo Por eso acepté el reto de estar aquí en Chivas Sé que estoy pasando un buen momento por mi carrera Y siempre asumir responsabilidades Es importante Retos personales como profesional Y bueno claro que estoy preparado Siempre he trabajado para eso El día que yo sepa que no trabajo al 100 día a día O que no doy lo mejor de mi En ese momento te podría responder que no estoy preparado Pero siempre mi carrera ha sido día a día De trabajo No hay otra forma O otro remedio que yo haya conocido en mi carrera Por eso te digo que estoy listo Pues Yo creo que Emocionado estoy Porque pertenecer a una institución como no es Chivas Cualquier jugador de México le gustaría estar aquí Entonces en esa parte estoy Siempre hay ansiedad porque empiece Pero con la misma tranquilidad De saber que el equipo viene trabajando bien Y que las cosas van a salir Si Dios quiere bien este partido como locales La otra parte yo creo que la afición debe de tener esa confianza y esa fe en el equipo Yo lo que te puedo decir es que desde el momento en que llegué veo un equipo con mucha hambre Que están tratando de cambiar obviamente la mentalidad de lo que pasó en torneos anteriores Y eso es muy importante De ahí parte de cuando te forjas un buen carácter y una mentalidad positiva De ahí es donde vienen los resultados positivos Entonces yo le invito a la gente que confíe en este equipo Que sepa que se está trabajando fuerte Y que estamos peleando por los objetivos y metas claras que se han puesto para este torneo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!